No sé para qué volvés y me haces ilusionar Si del Facebook te bloqueé y te borré en el celular No sé para qué volvés, a ver si me lo explicas Si me cortaste menos es que venís a buscar Que venís a buscar, ahora que venís a buscar Si mi amor yo te di, no lo quisiste aceptar Que venís a buscar, ahora que venís a buscar Si por favor yo te pedí, no me vayas a lastimar Que venís a buscar, ahora que venís a buscar Que venís a buscar, si ya no quiero verte más Ya lo escuchaste, esto es tu mente Lírica de barrio, sonido diferente No sé para qué volvés y me haces ilusionar Si del Facebook te bloqueé y te borré en el celular No sé para qué volvés, a ver si me lo explicas Si me cortaste menos es que venís a buscar Que venís a buscar, ahora que venís a buscar Si mi amor yo te di, no lo quisiste aceptar Que venís a buscar, ahora que venís a buscar Si por favor yo te pedí, no me vayas a lastimar Que venís a buscar, ahora que venís a buscar Que venís a buscar, si ya no quiero verte más Se lo escuchaste, esto es tu mente Lírica de barrio, sonido diferente El Pinky Record El Pinky Record El Pinky Record El Pinky Record El Pinky Record